Ya sé que en el vídeo anterior el audio no se oía bien, no sé qué ha pasado, porque cuando yo lo subí se oía bien, pero bueno, da igual. Me habéis pedido de que enseñara mi colección de cartas de Pokémon, que tengo aquí todo, sí, todo esto son cartas de Pokémon. Evidentemente hay muchas repetidas porque aquí tengo los mazos con los que jugaba. Pero claro, todo viene a colación de que cuando he visto el vídeo de Rubius, yo no sabía lo que podía llegar a valer ese Charizard. El caso es que, claro, yo era maestro Pokémon, enseñaba a niños a jugar a cartas, yo mismo jugaba, compraba mazos. Y luego decidí hacerlo porque estuve muchos años jugando al juego de Pokémon online de cartas que el año pasado ya cerró. Hasta el año pasado no cerró y jugaba, pero conservo aquí todas las cartas. Os voy a enseñar así por encima para que veáis qué es lo que tengo. Que también hay cartas falsas. Estas de aquí son unas cartas japonesas que además venían con este estuche y que compré, creo que fue en un salón del cómic. Y venían estas cartas así que me encantaban, sinceramente no recuerdo el precio. Pero estas sí que son cartas originales japonesas. Luego las tenía ordenadas, bueno, primero pues todas las cartas de energía, ya podéis imaginar. Las de entrenador. A ver qué más hay por aquí. Más de entrenador. No sé, tengo que echarle un ojo porque vete a saber tú. Porque esto tiene... Las tengo aquí, están guardadas en perfecto estado desde hace más de 20 años. Como bien decía Rubius, las tengo aquí desde hace más de 20 años. Vete a saber tú qué tengo aquí. Porque tengo japonesas. Luego están, hay algunas que son estas, ¿no? No, las dejé para el final. Bueno, y luego las tengo ordenadas por tipo. Aquí están los pokémons de tierra. Ya veis, mira, veis, sobre todo son de las primeras dos tandas de pokémon. Que sí que hay algunas holográficas. No sé qué pueden llegar, no lo sé. Tengo que mirarlo bien todo esto. Porque sí que igual la de Charizard, hago que me la encuadernen y tal y la valoren. Esta era muy buscada, muy buscada por lo que hacía el Dragonite entonces. Eran cartas que, bueno, pues estaban, ya os digo, eran bastantes útiles sobre todo para hacerte un buen mazo y demás. Ya veis que están ordenadas por tipo. Aquí hay algunas de la segunda tanda de colección de pokémon. Y, ¿qué más? Bueno, aquí ya las verdes. Tenemos los clásicos de Bulbasaur. Bueno, aquí tenemos un Venusaur. Ya pudiera valer lo que otro. Lo que pasa es que son en castellano, ¿eh? La mayoría. Tengo algunas en inglés. Tengo algunas en inglés, como podéis comprobar. Pero no son... Ya podía ser el Charizard la que estaba en inglés. Me cago en la leche. Me compraba un apartamento en la playa con el Charizard de las narices, ¿eh? Nido Queen. Mira, esta sí que está en inglés. El Dark Arbok. Bueno, todas estas. Estas son todas las de tipo planta. Las azules. Mira, aquí tengo un Blastoise. Este es uno de los Blastoise del principio. Pero, claro, está en español. En el español. El Dark Blastoise sí que está en inglés. Los Dark, que eran estos de aquí, sí que estaban en... El Dark Vaporeon sí que estaban en inglés. ¿Y qué más? Mirad, aquí hay... Es que, bueno, yo que sé cuántas cartas tengo. Madre de Dios. No sabía que tenía tanto... Mira, un Feraligar también lo tengo en inglés. Tengo todas en inglés menos el puñetero Charizard de las narices. Es que... Es que... Vamos. Para volver al pasado y comprar un par. Bueno, aquí tengo ya las de fuego. Aquí tengo el Dark Charizard. Tengo el Blaine Charizard. Este sí que estaba en inglés. Ya podía ser el otro. El Charizard normal. Bueno, el que está en español. Lo que os digo, mirad, están aquí guardadas. Están en perfecto estado todas. O sea, las cartas estas no han salido de aquí. De hecho, tengo un mazo montado donde tengo los Charizards normales. Y están aquí. Bueno, está el Moltres, etc. Tengo el Charizard japonés. Eso sí. Que no falte, pero poco más. En Ninetales también era muy buscado cuando jugábamos. La verdad. Así que, bueno, las de tipo rayo. Las voy pasando para que veáis. Están todas aquí. ¿Qué más? Y estas de aquí. Que eran de promoción. No me acuerdo dónde salían estas. Era una promo. Pero no recuerdo exactamente dónde las podíamos encontrar. Y luego estaban estas que vienen ahora. Que os voy a enseñar. Vienen a después de estas. Bueno, aquí están las japonesas. Que las separé. Porque compraba cartas en japonés también. Buscaba la traducción para poder jugar con ellas. Y luego vienen estas. Que estas son más falsas que las más grabadas. Estas. Estas son las falsas que me gustaban. Las coleccionaba porque me gustaban mucho los dibujos. Mira aquí el Charizard verde. Estas son las falsas que venden en los chinos. Que yo como entrenador Pokémon tenía que identificarlas. Porque había algunas que se parecían. Y había niños jugando con cartas falsas. Y eso estaba totalmente prohibido por la federación de Pokémon. Ah, bueno, mira. Y aquí otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, es que Blastoise es mi Pokémon favorito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!